Victoria Beckham está en plenos preparativos de la semana de la moda de Nueva York. Así la hemos visto hoy en la Gran Manzana, acudiendo temprano a su oficina donde ultima los detalles de su próximo desfile el 14 de febrero. La estilosa mujer de David Beckham siempre luce perfecta e impecable. El naranja es una de las tendencias de su colección y a ella le sienta así de bien. La diseñadora ha elegido suéter de cuello vuelto con puños largos como marca la tendencia. Muy delgada lo ha combinado con una falda de tablas negra con motivos geométricos de colores. Y la guinda a todo su look han sido las botas de tacor ancho y estilo militar y un mini clutch de corte Chanel. Un look muy equilibrado que la Spice elegante luce como nadie. Su melena con extensiones estiliza su figura y le da movimiento al conjunto. Dicen que su colección está teniendo mucho éxito especialmente en Estados Unidos. Su desfile el próximo domingo en Nueva York atraerá a lo más destacado del mundo de la moda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!